Westgate. Penitenciaría. ¡Aquí! ¡Aquí! Hace una semana que no para de llover. Cuando era niño me encantaba la lluvia. Aunque lloviese mucho, como ahora. A mí también me gusta la lluvia. Me ayuda a pensar. Una de las mujeres más lindas que he tenido la conocí bajo la lluvia. Tacones altos, labios pintados... ¡Eh! Echad una última mirada. No pierden el tiempo, ¿verdad? Ahí se nos va el señor Frank y Maglaine. Se acabaron los sufrimientos. El buen señor se llevó a Frank y Maglaine. Disfrutará de paz eterna en los campos del señor. Bien, muchachos. Esa es una manera de salir de aquí. Y tal vez la mejor. Nunca creí que el capitán Monsi pusiera a trabajar en el fosa a un tipo de 62 años como Frank. Sí, otro tipo muerto por culpa del capitán Monsi. Mirad, ya ha salido del castigo. ¡Joe! Ahí está Joe. Lástima que muriese. Frank y tú erais muy buenos amigos, ¿verdad Collins? A Frank solo le faltaban ocho meses, ¿verdad capitán? Conociendo a Frank estará feliz de haber salido antes. ¿Verdad Collins? Hoy estás muy callado. Déjeme Monsi. No, Monsi no. Señor. Señor. Tú no quieres dar tu brazo a torcer, ¿verdad? El pasar diez días en el solitario no te ha enseñado nada. No tiene cabeza para aprender nada. Yo no me tragué lo de que alguien te puso ese cuchillo. Olvida eso. Llévelo a su celda. Collins. ¿Por qué estás contra mí? Yo tengo un deber que cumplir. Yo... Está bien. Como tú quieras. Joe. Doctor. Joe, quise ir a verte al solitario, pero... Sí. Doctor Welter. Hay una reunión esta mañana. Será mejor que se arregle. Lo mismo le digo. Aquí viene Joe, que estuvo en el solitario por haber sido un niño malo. Pero viene con la cabeza muy alta y el orgullo en sus ojos brillando. Joe. ¿Cómo estás, Joe? Me alegro de verte, Joe. Bienvenido. ¿Sabes algo de tu esposa? Joe. ¿Conoces a Kit Cray? Lo he visto por ahí. Lo han puesto en la celda de Frank Manley. Frank era un amigo. El mejor de todos. Lo que tú digas, Joe. Las cosas por aquí no han cambiado. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué es lo que está bien? Nada está bien. Nunca lo he estado y nunca lo estará. No hasta que estemos fuera. Entendido. Fuera. Joe. Te has quedado un poco pálido en el solitario. Gracias. Tuve una larga conversación con tu mamá. ¿Vino desde Nueva York para darte un consejo? ¿Por qué te ríes? Una madre es una madre. Robert. Necesito tu ayuda. Aléjate de mí. Pero tú estás con Galagher. Robert. ¿Tú sabes que Galagher puede arreglarlo? Hay algunas cosas que no tienen arreglo. Robert. Necesito tu ayuda. Tengo que hablarte. ¿Quién es este? Galagher. Tienes que escucharme. He dicho que te largues. Pero me van a matar. Wilson. Está en la 529. Es un sopló. Él hizo lo de Collins. Me obligaron. Lo juro. Tienes que ayudarme. Se trata de mi vida. Yo te pagaré. Tú pagarás. Yo te voy ahora a darles un poco más. Gracias. Yo te doy el mar. Tienes que irnos a la cinta. No estás. No te voy a darles un poco más. No te voy a darles un poco más. Sí. Hola, Roberts. ¿Cómo vais el resfriado? Bien, señor. Hola, Daniels. Buenos días, señor. Keller, me han dicho que estás presionando a tus compañeros de galería. ¿Soy? Capitán, sí, tengo que hablar con usted. Por favor, señor, por favor. Buenos días, Lawrence. Buenos días. Ah, buenos días, Gallagher. Buenos días, capitán. Tengo entendido que fuiste de gran ayuda para restablecer el orden en la celda 61. Te lo agradezco mucho, Gallagher. Los muchachos estaban inquietos y los calmé. Tú y tus muchachas. Has formado tu propia pandilla dentro de esta institución. Y no me gusta. No me gusta nada. Pues acabe con ello, capitán. Gallagher, ¿cuándo vas a recordar que no estás en tu casa rodeado por tus secuaces? ¿Por qué no lo piensas, eh? Cumple tu condena. Y deja que yo cumpla con mi deber. Así es, capitán. Como dice la Biblia, recibimos lo que nos merecemos. Todos. Estúpido. Pero, ¿qué hace? ¿Está loco? Lo siento, Lister. Aquí tenemos el rico desayuno compuesto de jamón y huevo duro. Según parece, tenemos que ir a una importante reunión esta mañana, doctor. ¿Estará allí el capitán Monsi? El brandy es el mejor reconstituyente para un alma doliente. Según las estadísticas, si el nivel de alcohol en la sangre excede al 2%, la presión arterial se ve afectada y el cerebro se exalta. Y entonces se llama... borrachera. Ay, qué es, cómo mejor se está. A usted no le gusta este lugar, doctor. ¿Por qué se queda aquí? Tú no tienes mucho dónde elegir, Calypso. Yo tampoco. Las cosas no son tan fáciles, Macalli. En esta prisión... En esta prisión hay el doble de hombres de los que debería haber. Y no hay trabajo para mantenerlos ocupados. ¿Por qué? El mundo en que vivimos. Sí, nosotros podríamos darles herramientas para que hicieran cosas. Pero los fabricantes se quejarían de que les hacemos la competencia y los sindicatos dirían que dejamos a su gente sin trabajo. Nadie nos quiere ayudar. Nadie. ¿Fabricantes, sindicatos? ¿Por qué no echa la culpa al mal tiempo? La única cosa que yo veo es que usted no puede controlar la situación. Disculpe, señor. Creo que no ha entendido lo que el alcaide quiso decir. No se trata solo de controlar a los hombres. También quiere ayudarlos. Monsi, estos hombres necesitan absoluta disciplina. No, caridad. Su lealtad hacia el alcaide no oculta el hecho de que tal vez es ya demasiado viejo para este trabajo. La edad, señor Macalli, es cuestión de arterias, no de años. Es una pena, Walter, que sea usted mejor filósofo que médico. Y ya estoy harto de los dos papeles. Yo estoy aquí por una sola razón. Para decirles que si hay un solo problema más en esta prisión, si no pueden mantener el más estricto control... Señor Macalli. ...habrá un cambio inmediato de prácticamente todo el personal. Yo no quiero que se me siga molestando. ¿Queda claro alcaide? Sí. ¿Y para usted, doctor? Oh, absolutamente. Usted no quiere ser molestado. Eso lo simplifica todo. El gran público y sus servidores cogen a un tipo, lo meten entre rejas y el trabajo ha terminado. Pero... ¿Eso es todo? Usted y sus drásticas medidas. Cambiar al alcaide. Personal nuevo. Absoluta disciplina. ¿Sabe usted lo que es esta prisión, señor Macalli? Una charca inhumana. ¿Y usted nos pide que nos quedemos callados? ¿Se imagina si esto explotara? Monsi, ¿qué opina usted del doctor Walter? Creo que ocasionalmente el doctor ha estado un poco alarmista. ¿Alcaide? Yo no sé. Pues yo sí. Al igual que muchos soñadores borrachos, el doctor está emocionalmente vacío. ¿Cuál es su solución? Lo único que yo sé es que cuando la gente enferma la cura no es una pildorita. Con su método, cuando estos hombres vuelvan a insertarse en la sociedad serán peores que cuando llegaron aquí. Conteste, doctor. Estoy esperando su solución. Con hombres como usted, señor Macalli, nunca habrá soluciones. Oiga, espere un momento. Porque usted quiere destruir en lugar de construir. Lo que aquí se necesita es un poco más de paciencia. Hay un mucho de comprensión. Hemos tenido demasiada paciencia. En cuanto a comprensión, espero que el propósito de mi visita no se interprete mal. Se quedará al frente de esto alcaide solo mientras nos surjan más problemas. Buenos días. Buenos días, doctor. Le acompaño a la salida, señor. He sido alcaide aquí desde hace tanto tiempo que si tengo que dejarlo, no sabré qué hacer. Los chicos están muy bien, querido. Me alegro. Piensan mucho en ti y preguntan que dónde estás. Y ya lo pagué. Así que no te preocupes, querido. Pronto estarás con nosotros, hijo. Sí, sí. Ella quería venir a verte. Pero es tan pequeña. A ella le parece muy divertida. Allí está tu abogado. ¿Y Ruth? No quiere hacerlo. Pero es preciso. Ha visto tres médicos diferentes. Todos le han dicho que se opere lo antes posible. Pero ella sigue diciendo que no lo hará sin ti. No quiere. A ella no le importa nada sin ti, Joe. Ni siquiera la vida. ¿Cuánto le queda? No lo sé. Déjame decirle que estás aquí. No. Ella te ama, Joe. Lo comprenderá. No. Está bien. Supongo que sabes lo que haces. Vuelve a verla y trata de convencerla de que se opere. Sigue intentándolo. Está bien, Joe. Espera. Saca dinero y tenlo en la oficina. ¿Qué piensas hacer? No hay mucho que yo pueda hacer. ¿No crees? No intento interferir. Solo le digo que si envía a Robert Sinalfo, soy yo no... Está bien, Monsi. Haga lo que quiera. Doctor. Joe, ¿cómo es que te dejan suelto por aquí? Me mandaron llamar. Monsi me va a buscar un trabajo, como de costumbre. Anda, siéntate. Te atenderé enseguida. Me alegro de que hayas venido. Un paciente mío, el viejo Pat Regan, quiere verte. Hay un pase para la enfermería detrás de ti. Gracias. Doctor. ¿Sí? ¿Qué pasaría si un preso matara a alguien aquí? Bueno, vaya pregunta la tuya. Supongo que le sentarían en la silla eléctrica. ¿Por qué? Bueno, ¿y si fuera por accidente? Eso dependería del caso. Lo importante, claro, sería el móvil. ¿Te basta con eso? Sí. Por cierto, ¿qué hora es? Sobre las diez y media. ¿Está seguro? Para ser exactos, las diez y veintisiete. ¿Por qué? Wilson a las diez y media. Wilson a las diez y media. Wilson a las diez y media. Wilson, no. ¿Te he contado alguna vez lo de mi chica? Preciosa. La ligué y me la llevé a mi casa, pero quiso hablar con su mamá y tuve que poner una conferencia a larga distancia. La pobre chica estaba tan asustada como una gacela. Sigue con lo tuyo. Wilson a las diez y media. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Socorro! ¡Dejadme en paz! ¡Yo no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Os juro que me obligaron! ¡Os lo juro! ¡Os lo juro! ¡Me obligaron! ¡Me obligaron! ¡Os lo juro! Doctor Walter. Sí, Alcaide. ¿Qué? Sí, iré inmediatamente. Alcaide, ¿cómo ocurrió? Sí. Ha muerto un recluso. Sí. Esto es algo de lo que no van a poder acusarte a ti, Collins. Yo soy tu testigo. Cosa importante, los testigos. Es una suerte que me preguntaras la hora que era y que lo hicieras con tanta insistencia. Sí, que lo es. Un tipo llamado Wilson. Es el muerto. ¿Un accidente? Con un montón de testigos. Testigos. Periódico de Westgate. Eh, Will. ¿Sí? Ven aquí. Acabo de enterarme de algo. ¿Te acuerdas de aquel tipo al que soltaron en libertad condicional hace dos años? ¿Tagherty? Pues viene otra vez. Ha matado a su esposa. No me digas. Eso demuestra que el tipo no lo pensó. Debió matarla antes de que le dieran la libertad condicional. Hola. Si quieres mi consejo sobre lo que estás pensando, no lo hagas. Tal vez por eso no te lo he pedido. Eso haría las cosas más difíciles para los demás. A mí no me importan los demás. Eso no te lo crees. Mira, mi vida es mi vida. Voy a vivirla. ¿Cuál es tu plan? ¿Tú y yo? Fuera. Me han dicho que tienes esa idea desde que llegaste. Yo creí que tenías más sentido. Nada de ser Mone, ¿sí o no? Mira, Collins. Los compañeros me respetan y también el alcaide. Yo tengo una buena organización aquí porque trato de ayudar a los dos lados, sin traicionar a mí. ¿Y eso qué? Que así, a pesar de Monsi, sigo siendo el número uno. Llevo aquí seis años. ¿Y sabes cuántas proposiciones para escapar me han hecho? Seis mil. Pero sigo aquí dentro. Escucha, cabrera. Escúchame tú. ¿Ves al tipo que está junto a la máquina? Tiene cadena perpetua y lleva aquí doce años. Ven. Franchi. ¿Sí? Ya conoces a Collins. Es de Fiat. Claro. ¿Cómo va el plan? La próxima fuga será el martes. ¿Vienes tú, jefe? No, pero buena suerte. Esta vez saldrá bien. Ese es su sueño de todos los martes. Y dentro de doce años seguirá aquí soñando lo mismo. Mira, Galagher. Yo sé que este lugar está lleno de chiflados. Un preso quiere escapar por el muro. Otro va a hacerlo por un túnel. Y el tercero está decidido a hacerlo en globo. Pero yo no estoy entre ellos. Puede hacerse. Se ha hecho antes y puede hacerse otra vez aquí. Por vosotros. Por ti y por mí. Collins, si alguna vez me asocio con alguien, será contigo. No. Pero no lo haré ahora. Y te diré por qué. Voy a salir bajo Malta. Muy pronto atravesaré la puerta. El próximo martes o el siguiente. Hasta la vista, Galagher. Hasta la vista, Galagher. Eso espero. Jaque mate. ¿Te ha vuelto a ganar, soldado? Sí. Dominó, ajedrez, lo que sea, él siempre gana. ¿Es que nunca pierdes? Rara vez, amigo. Yo nací frente a un cartel que decía, el toque de oro. Una vez gané el guante de oro. Y me dieron un reloj y una bata con mi nombre en la espalda. Mackenzie estaba allí. Y también Henry Adams. Voy a la enfermería. Tengo que ver a un tipo. ¿Un amigo? Tal vez. Guárdame un asiento en el cine. Espérame, nena. ¿Qué es lo que pasa entre esta tipa y vosotros? Cuida tu vocabulario, mi poco romántico amigo. Estás hablando con una dama. Escuchad, esto parece cosa de locos. Estáis hablando con una foto y dándole besos. Se diría que es real. Lo es. Cuando pasas un tiempo con ella, lo es. Cierto. Para mí es como si fuera... mi esposa. Sí. Para nosotros es nuestra chica. Por eso es algo tan especial. ¿Queréis decir que si yo la admiro como lo hacéis todos vosotros, ella acabará por recordarme a Henrietta? Así es. Pero Henrietta es rubia. No se parece nada a ella. No tiene por qué parecerse. Nuestra chica del calendario es solo una ilusión, amigo. Ella acaba pareciéndose a nuestras chicas. Sí. Por ejemplo, estos últimos días me ha hecho recordar a Buffy. Yo nunca os he hablado, amigos, de mi pequeña Buffy, ¿verdad? Para mí, de todas las mujeres, Buffy es única. Y eso es algo que nunca cambiará. Yo conocí a Buffy una noche en el café de Eddie, en Miami. Acababa de ganarle una buena cantidad a los dados a un confiado caballero y seguía probando suerte. Había conocido a Buffy aquella misma tarde, pero ya éramos muy buenos amigos. La suerte me era propicia y estaba ganando una fortuna. Y justo cuando todo era una noche de vino y rosas, escuché un ruido que me era muy familiar. No hay nada como la policía para echar a perder una maravillosa noche. Según parecía, a todos nos había sorprendido con los pantalones bajados. Para evitarme problemas, le entregué mi pistola a mi amiguita. Buffy la escondió en su bolso. Mi nena no solo era bella, sino que además conocía la puerta justa para escapar de allí. Mi coche estaba esperándolos. Así que nos largamos con mi dinero, mi pistola y mi nena. Viajando con aquella preciosa muñeca a mi lado, yo me consideraba el hombre más afortunado del mundo. Era bonita, era inteligente, era una gran mujer. Era como tener una baraja con seis ases. Pero lamento tener que recordar que Buffy también sabía manejar una pistola. ¿Mi pistola? La verdad es que yo al principio sospeché algo, pero ahora estaba seguro. Fue la única vez en mi vida en la que no hablé mucho, porque no encontré las palabras adecuadas. Mi nena me pidió todo el dinero que yo había ganado. Y yo nunca digo que no a una dama. Especialmente cuando está armada. Así que allí estaba yo sin automóvil, sin un centavo y sin discusiones. Y esa fue, amigos, la última vez que vi mi coche, mi dinero y a mi nena. Me pregunto a quién estará estafando Buffy ahora. No lo entiendo. ¿Por qué quiere un hombre acordarse de una cosa como esa? No lo sé. Supongo que cuando uno está aquí dentro hasta esas cosas le resultan agradables... ...sólo porque ocurrieron fuera. Está bien. Adelante. Joe, ¿cómo están los chicos? Hola, Pete. Regan. Soy yo, Collins. ¿Dónde te has metido? Todo el día he estado preguntando por ti. Frankie McGrane. Murió en esa cama. Me dio un mensaje para ti. El foso acabó con Frankie, igual que acabó conmigo. Pero en ese mismo foso está la esperanza. Sí. Él dijo que el soldado conoce la manera de tomar una colina a través de... ...seiscientos treinta y tres. Joe, solo tienes que llegar hasta el foso. Tienes que escapar, Joe. Joe. Oh, cariño, mira esto. Yo creo que estos pequeñines son maravillosos. ¿Tenemos que ponerle nombre a todos? No creo que eso sea necesario. Creo que los pollitos no responderían aunque los llamáramos por sus nombres. Pero, ¿sabes? Creo que esto puede acabar siendo un gran negocio. Ten en cuenta que la inversión solo fue de tres dólares. Y solo tenemos que esperar a que crezcan, lo cual no será muy difícil. ¿Dónde está Lister? En la celda, escribiendo a su esposa. Querida Cora, hace muchísimo tiempo que no recibo carta tuya y ya sabes lo importante que eso es para mí. Porque tú lo significas todo en mi vida. Este es el intento en mi vida. Eso es lo que en mi vida. OSE Hola, amor. Hola. Enseguida estaré lista. No tengas prisa. ¿Algo nuevo? ¿Nuevo aquí? Hoy me encontré a Harry Thomas y a su esposa y pensamos que sería una buena idea que un día de estos nos reuniéramos a cerrar. ¿Quieres decir que vamos a salir para variar? Cariño, pide un deseo. ¿De qué estás hablando? Cariño. Anda, póntelo. Es precioso. Lo más precioso que he tenido jamás. Parece hecho para ti. ¿Hace que me sienta? No sé. Como si fuera alguien. ¡Vaya! ¿De dónde lo ha sacado? ¿De dónde ha sacado el dinero? ¿Cómo lo obtuviste? ¿Cómo lo robé? Arreglé los libros y me quedé con tres mil dólares. ¿Tú? ¿Tú lo has robado? ¿Por qué? Fíjate en nuestra forma de vida. Hay cosas que tú deseas tener y que no te las puedo comprar. Tenía que hacerlo. ¿Lo entiendes? Tenía que hacerlo. Toda mi vida he deseado tener un abrigo de pieles como este. No quiero renunciar a él. No, mi amor. Pero ¿y si nos pasa algo, Tom? Nada de lo que pueda pasar me importa. Si te pierdo a ti. Buenas noches, Tom. Hola, Capitán. Lamento el pequeño incidente de esta mañana. Esas cosas ocurren, ya sabes. Sí, señor. ¿Un cigarrillo? Tom, tú sabes quiénes son los liosos en esta celda. ¿Por qué protegerlos? Ya hemos hablado de eso, Capitán. Antes no necesitabas mi ayuda, pero ahora sí. ¿Puedo hacer las cosas fáciles para ti? ¿Como para Wilson? Wilson se descuidó. Y el que se descuida sufre accidentes. Yo disfruto mucho revisando las cartas. Esas cartas que escribes a tu esposa, por ejemplo. Y de las que nunca hay respuesta. Por favor, Capitán, déjeme en paz. Ella es lo más importante del mundo para ti, ¿verdad? Capitán, tú podrías salir bajo palabra si tuvieras un buen amigo. Y yo soy un buen amigo. Solo yo puedo ayudarte. Nadie más. Capitán, yo soy un ladronzuelo. Soy un fracasado. Pero no soy un soplón. Es lo que me gusta de un hombre. Su integridad. Su valor. Tienes razón, los dos estamos perdiendo el tiempo. Yo por hablar contigo y tú por escribir a tu esposa. Capitán, ¿ha sabido algo de ella? En el correo de la mañana. Por favor, Capitán, ¿cómo está ella? En cierto sentido, ya eres un hombre libre. Se ha divorciado de ti. ¡Atención! ¡Atención! Perdón. Sentaos. El alcaide quiere hablaros. Oíd. Trataré de meter un poco de sentido común en vuestras cabezas. Las últimas semanas ha habido mucho jaleo en esta prisión. No creáis que no estoy enterado. Hasta ahora todos habéis disfrutado de un régimen de privilegios. Pero si persistís en pelear entre vosotros, nos distrayendo a los guardias para que ocurran accidentes como el que esta mañana tuvo lugar en el taller, entonces todos esos privilegios serán revocados. Así que tened cuidado. Recordad siempre que lo que hace un compañero repercute en todos los demás. Es cosa vuestra el proteger vuestros intereses. Y es cosa mía el proteger los míos. Si hay una sola infracción más al reglamento, si seguís causando problemas, entonces yo pondré todos los medios necesarios para teneros bajo control. Así están las cosas, muchachos. Cooperad todos conmigo y siempre podréis contar con que yo haré que los prisioneros sean tratados con la máxima justicia. El recluso Frank Marlene de la celda R-17 está enterrado. Collins vuelve del solitario a la celda R-17 y un prisionero muere en presencia de tres compañeros y según los de la R-17, él se suicidó. Así que esta es la celda, este es el grupo y este es el problema. Espera un momento, trata de decirnos que tuvimos algo que ver con eso. Usted mismo dijo que era un suicidio. Porque no puedo probar lo contrario. Yo soy uno de ellos y no me dirá que... Lo sé, lo sé. Vosotros le queríais. No puede acusarnos. Nosotros no tocamos a Tom. Estábamos en el cine. Así es. Y Collins estaba en la oficina del doctor cuando Wilson murió esta mañana. Pero yo soy muy escéptico y no creo en las coincidencias, especialmente cuando estas se repiten. Tú te burlas del alcaide, de los guardias y de mí. Tú no te adaptaste a la vida de fuera y no te adaptas a la de la prisión. Desde mañana tendréis una vida nueva. Todos iréis a trabajar al foso. ¡Soldado! ¿Sí? Eso del 633, ¿qué quiere decir? Nuestra posición en una colina. ¿Por qué? Háblame de la colina. No hay mucho que contar. Los Krauss dominaban la colina y nos ordenaron tomarla. ¿Cómo? ¿Qué hicisteis? ¿Atacar de frente? No, no fue un ataque frontal. Se hizo un plan. Spade, ¿quieres darme el ajedrez? Dadme luz. Aquí estaban ellos. Aquí nosotros. La montaña, aquí. Y aquí el océano. ¿Y la tomasteis? Sí. La tomamos. Más luz. Enviaron hombres en un bote hasta aquí. Los cubrimos con fuego cruzado. Mientras tanto, nosotros atacamos la colina. Los Krauss intentaron detenernos. Y mientras, los otros tipos atacaban por detrás. ¿Y dio resultado? Sí. Logramos llegar. A ver, por lo menos la mayoría, lo logramos. Atacar por los dos lados. ¿Verdad, soldado? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Explícamelo. Mañana. Te lo contaré mañana. ¿Sabes una cosa? Yo creo que una compañía de seguros quebraría en esta prisión. Buenos días, Will. Buenos días. Los privilegios serán revocados. Los reclusos volverán a sus celdas al terminar la jornada de trabajo. Sé lo que sientes, Gallagher, y lo lamento, pero... Pero no es justo, alcaide. Usted castiga a todos solo porque Lister se quitó la vida. ¿Por qué? Porque las cosas se han desbordado. Es la única decisión que puedo tomar. ¿Qué va a decir, Monsi? No, yo soy el alcaide, esto es orden de la vida. La idea es de él. He oído quejas contra Monsi durante años y estoy harto. Monsi conoce bien su trabajo y cumple con él. Gallagher, yo cumplo con el mío lo mejor que puedo. Yo he procurado ser indulgente con los hombres, pero ha sido inútil. Lo que necesitan no es indulgencia, sino disciplina. ¿Sí? No, no, nada de entrevistas. No me importa qué periódico es. ¿Ha hablado con Macalli? Pues sigue intentándolo. Bueno, gracias por haberme recibido. Espera un momento. Hay una cosa más, Gallagher. Pensaba llamarte. Esta carta te concierne. ¿Sí? Gallagher, tú y yo siempre hemos trabajado juntos. Tú has sido una gran ayuda para mí y para mis hombres. ¿Qué ocurre? Es del Departamento de Justicia. Han cancelado todas las salidas bajo palabra, indefinidamente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Un año? ¿Dos? ¿Cinco? No necesariamente. Lo siento. No es culpa mía. Claro que lo es. Por respaldar a Monsi, esa es su culpa. La última vez que estuve aquí me dijo que la puerta se abriría pronto para mí. Solo unos días más y yo me iría a casa. A casa. Debí suponerlo. Esa puerta solo se abre tres veces. Cuando uno entra, cuando se ha cumplido la condena o cuando uno muere. ¡Gallagher! Sigo contando con tu colaboración. ¿Cómo estáis, amigos? Hola. Me han encargado que escriba una historia que pruebe lo buena que es la comida aquí. Si lo pruebas, la revista Time te nombrará el hombre del año. Ah, aquí hay algo interesante. Veamos qué hay para comer. Mensaje para Collins, rápido. Pero, ¿cómo? ¡Cógelo! ¡Eh! Huela esto. Ahora ya sabe cómo murió Rintinti. Toma un mensaje. ¿Para quién? Collins. ¿A qué viene tanta charla? Todos los días tengo que llevarle la comida a los tipos que trabajan en el foso. Y no me gusta esta tarea. El tener que entrar allí no resulta nada saludable. Pues no respires. Aguántate. Hay mucha gente trabajando en el foso. Pero no todos salen. Si siguen así, se van a quedar sin hombres. Hola, enano. Hola. Además, ¿para qué lo hacen? Nadie sabe si el foso servirá por fin para algo. Hola, Strandburg. Hola, Murphy. ¿Sabes, según lo he calculado yo... Habla claro. ¿Qué tratas de decir? Bueno... Quiero pedirle un favor. No me pidas favores. A mí no se me sobornan, ¿sabes? Tú no tienes dinero para eso. Yo no sé muy bien para qué sirve ese puente. ¿Qué quieres decir? Es una magnífica estructura. Pero casi siempre está levantado. Vale. Quiero. No. Quiero. 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 ¡Suscríbete! Eker, déjalo en paz y que vuelva al trabajo. Pero está enfermo. ¡Arriba! He dicho que arriba. Está bien, soldado. ¡Rancho! ¡Rancho! Para mí no. Tómalo. Sobre el próximo martes. Tenías razón. Te espero en la capilla a las siete, Canaguer. Solo estamos echando un vistazo. ¿También aquí dentro? Nuevas órdenes. Tenemos que vigilarlos estén donde estén. Ya que estáis aquí, ¿por qué no rezáis un poco? Pasad y sentad. Gracias. Escucha bien. La torre principal. Yo abro la puerta y hago bajar el puente. El grupo se acerca al puente. Por eso es preciso tomar la torre. Bien. Tú estarás... ...frente a la puerta. Nosotros... ...estaremos aquí... ...preparados para bajar el puente. Te estás olvidando de algo. Hay una ametralladora. ¿Sólo una? Eso quiere decir que no podrán cubrir los dos lados. Mientras tomamos la torre. Sí. ¿Cuántos hombres sois? Cinco y yo. Con eso basta. Cuenta conmigo. Mis hombres no sabrán lo tuyo. Mientras menos sepan, mejor. Yo tampoco quiero saber más. ¿A qué hora será? Mañana a las doce y quince. ¿Estás loco? Es nuestra mejor oportunidad. Ya. Se necesita tiempo, organización. No. No podemos esperar. Alguno de los hombres podría hablar, así que no le daremos tiempo para abrir la boca. Confía en mí. No hay otra manera de hacerlo. Mañana. Está bien. Que sea mañana. Tú te encargarás de la dinamita. Será difícil. La necesitamos. Está bien. Lo intentaré. Mañana. En el patio a las doce y quince. Necesitaré dos minutos. Exactamente a las doce y diecisiete estaré abriendo la puerta. Doce y diecisiete. Allí estaré. Creo que lo vamos a conseguir. Amén. Sé que lo tienes todo estudiado. ¿Pero qué me dices del automóvil? Y del dinero. No podemos movernos sin dinero. Estoy de acuerdo. Hay muchos cabos sueltos. Es todo lo que os puedo decir. Hemos hablado de esto durante mucho tiempo. Demasiado, Joe. No quiero que te enfades. Pero yo encuentro que todo esto es muy precipitado. No hay otra manera de hacerlo. Mira, llevamos mucho tiempo planeándolo. Y ahora de repente tú quieres que lo hagamos de un día para otro. Dilo. Te echas atrás. No puede. Él sabe lo que pensamos hacer y está tan involucrado como los demás. Cállate. ¿Qué dices? Escusito. Cuidado. ¿Cuántas? Dos. Aquí tienes. Tres aquí. Spencer. Te quedas fuera. Seguid. No hay ninguna garantía. Todo está en el aire. Tienes que decidirte ahora. Ahora. No habrá resentimientos. Está bien, Joe. Voy contigo. No lo dudaba. Yo tampoco. Joe. Mañana. Me pregunto qué voy a hacer. ¿Qué será lo primero que haga? ¿Quién sabe? Si me entreno aún puedo ser campeón. Cuando nos volvamos a ver, seremos libres. No te engañes, Cory. Una vez fuera es probable que no nos veamos nunca más. La gran ciudad será lo mío. Donde hay millones de vecinos y a nadie le importa quien viva al lado. Me buscaré una chica. Y eso... será todo. La vieja Henrietta sí que se va a llevar una sorpresa. Creo que ella y yo emprenderemos un largo viaje. Seguro. La mayoría de los tipos se casan en cuanto salen de aquí. ¿Casarme? Nunca había pensado en eso. Espero que lo logres, Cory. ¿Tú vas a seguir con el juego, Spencer? Creo que no. Me parece que ya le he perdido interés. La verdad es que no sé lo que voy a hacer. Aún no. ¿Y tu soldado? Yo. Me espera un largo camino. Desde que la guerra terminó siempre quise volver a un pequeño pueblo en Italia. Pero ya sabéis cómo es la vida. Por una cosa o por otra. Nunca pude volver. Ahora volveré. No. Robert. Robert. Robert, tienes que irte. La policía militar estuvo aquí. No. ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto hace? ¿Qué dijeron? Yo hablé con ellos. No te preocupes. Ahora hay cosas más importantes. No ha traído comida y ya se marcha. No. La comida está en el camión. Gracias. No. No cogerás nada. Harás cola como los demás cuando distribuyan la comida. ¿Y si no hay comida? Pasarás hambre como los otros. No todos tenemos tanta suerte como tú, hija mía. No todos tenemos un gran amor que colme nuestros apetitos. Basta. Él no se opone. ¿Por qué tú sí? Porque él no te conoce como yo. Ah. ¿Es que acaso es un crimen aceptar comida de aquellos que te la han robado? No es nada personal, claro. Pero ya que repartís bombas, podemos esperar que también repartáis comida. Ya que los americanos sois tan generosos. Olvida eso. La comida está afuera. Vaya por ella. No. Él te odia, Robert. Odia tu uniforme. Combatió contra vosotros en Sicilia y sigue haciéndolo. Yo no estoy en posición de odiar a nadie. No, no. Ya sé que no debería llorar. Casi todo el mundo llora alguna vez. Yo me encargaré de que no vuelva por aquí. Pero si la policía te encuentra, el traer esa comida va contra la ley. La ley no importa. Mi esposa es lo que me importa. Los americanos han vuelto. No digas nada de la comida, ¿entendido? Robert es un desconocido al que nunca habíamos visto. Se detuvo aquí a pedir agua para su vehículo. ¿Y si descubren que miento, qué pasará? ¿Por qué voy a arriesgar mi cuello por ti? Porque yo arriesgo el mío por usted. Por mí no, señores. Tú viniste a verla a ella y yo lo voy a mentir por ti. Tú y tus policías podéis mataros si queréis. Siéntese. ¡Siéntese! Toma, vigílalo. Iré a traer agua, tal vez así me crean. ¡Ana! Tú no tienes nada que ver con esto, recuérdalo. ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh, soldado! ¡Soldado! ¡Ven aquí! Spencer está contándonos una historia. ¡Sigue, Spencer! Bien, muchachos. Como os decía, allí estaba yo, dispuesto a tirar los dados, con los jugadores enfrente y esos tipos gritando detrás de mí, todos pendientes de mis acciones. Pero yo seguía impasible, tranquilo y seguro de mí mismo. ¿Y qué pasó? Aquí estoy. Está bien, basta ya. Tenemos que dormir un poco. ¿Por qué? A mí me gusta oír hablar a Spencer. Ya ha hablado mucho. Las paredes oyen, además. Siempre cuenta lo mismo. ¿Pero qué es lo que quieren? ¿Que meta a todos los prisioneros en el solitario? Otras prisiones tienen los mismos problemas, pero ellos lo solucionan de una forma u otra. Ya hemos pasado tiempos difíciles antes de ahora. Pero nunca como en este momento. Y McCallum me está presionando. No me deja en paz. Todo está saliendo mal. No consigo explicármelo. Ya sé que los prisioneros nos odian. A usted no. A mí. Me odian a mí. Me pregunto por qué. Póngase usted el uniforme y verá lo mucho que le aman. Usted les habla por el altavoz. Yo les hablo con la porra. Usted dicta las reglas. Yo las hago cumplir. Pero hay maneras de hacerlo. Tal vez sí. Yo no estoy tratando de criticarle, Monsi, pero... Pero lo hace. Y quizá esté en lo cierto. Yo trato de cumplir con mi trabajo de la única forma que sé. Pero si soy la causa de estos problemas, si estoy equivocado y ellos tienen razón, entonces puede contar con mi renuncia. No, Monsi. Eso es exactamente lo que los reclusos quieren. Como usted dijo, ya hemos tenido épocas difíciles aquí. Aún estamos juntos. Así que... Dejemos las cosas como están. Esta situación tiene que celebrarse con una copa. ¿Alcaide? Gracias. Creo que... Me voy a retirar. Buenas noches. No se desanime, Alcaide. Hay una regla en todas las buenas novelas. Al final, ellos viven felices para siempre. Buenas noches. Usted no creyó lo que dije sobre mi renuncia, ¿verdad, doctor? Si le soy sincero, no. Se equivoca. Yo quiero ayudar al Alcaide. Pero está muy confundido. Él no sabe que bondad es sinónimo de debilidad. Y debilidad es una enfermedad que convierte a un hombre en un perdedor en lugar de un líder. Me parece que fue un gran líder el que dijo que los débiles heredarían la tierra. Eso es contradictorio, doctor. La naturaleza nos prueba que los débiles deben morir para que los fuertes sobrevivan. autoridad, inteligencia, imaginación. Esas son las cosas que hacen diferentes a los hombres. Yo camino solo entre esos desgraciados. Entre asesinos, ladrones... Solo. Porque ellos me respetan. Y me temen. Le gusta, ¿verdad? La silla de Alcaide. Le gusta. Está borracho. ¿Y por qué no? Yo soy un hombre corriente. Yo me emborracho con whisky. ¿De qué se emborracha usted? ¿De poder? Me halaga usted, doctor. Yo solo soy un policía que cumple las órdenes del Alcaide. ¿Le ordenó alguna vez que crucifique a los reclusos? ¿Le ordenó que indujera al preso Lister al suicidio? ¿De qué está hablando? A usted se le vio entrar en la celda de Lister y a usted se le vio salir de ella. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Censuró su correspondencia? ¿Se negó a darle información? ¿O le dijo usted alguna mentira sobre su esposa? Será mejor que no beba más, doctor. Se está usted imaginando cosas peligrosas. El visitar celdas es parte de mi trabajo para vigilar a los hombres. Es una forma de controlarlos. ¿Controlarlos? Querrá decir torturarlos. Cuanto más los hace sufrir, más placer siente. Por eso, capitán, nunca renunciará a esta prisión. ¿En qué otro lugar encontrará a tantas moscas indefensas a las que clavarle un alfiler? ¿Usted se atreve a hablarme así? Si yo no lo tuviera aquí, se habría muerto de hambre. Garnicero, viejo, inútil. Para mí esta es la última parada. Pero para usted es solo el comienzo, ¿no es así? Usted es Gengis Khan. Alejandro el Grande. César. Mírese en la silla del alcaide. César probando su trono. ¡Ya basta! César dice que ya basta. ¡Vamos! ¡Vamos! Es usted transparente, Munsi. Para mí sus movimientos están claros. Usted engaña, miente, asesina. Es usted peor que el peor de los hombres que está encerrado aquí. Es usted un psicópata, un enfermo. Eso es, Munsi. Eso es. Nada de inteligencia. Nada de imaginación. Solo fuerza. ¡Fuerza bruta! Le felicito. La fuerza hace líderes. Pero se olvida de una cosa. También los destruye. Querida. Querida. Más adelante hay un cruce. Tuerce a la derecha. Nos faltan más de 100 millas. No paremos ahora. Cállate. Cálmate. ¿Por qué no la ves después del golpe? Porque quiero verla ahora. Está bien. Solo tardaré un minuto. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está Ruth? No se queja, pero el dolor no la abandona. No quiero que le falte nada. Está bien. Señor Collins, me alegro que esté aquí. Discúlpeme. No. Ruth. Joe, querido Estaba soñando contigo Algo bonito Soñaba que corrías por el campo y yo te seguí ¿Me alcanzaste? Casi Debe ir más despacio Supongo que yo puedo hacer lo que quiero en mis sueños Hasta correr Con un poco de suerte pronto estarás fuera de esa silla Y todo será un sueño Joe, querido Lo primero que haremos será dar un largo paseo Ni coches, ni trenes Solo caminar La vuelta al mundo caminando Ya estoy cansada Pero caminaré contigo Y luego hablaremos Tengo millones de cosas que contarte Y esta vez no las olvidaré porque he hecho una lista Ruth, no puedo quedarme La próxima vez que venga ¿Otra próxima vez? Es todo lo que puedo decirte Cuando vuelva será para siempre Te quiero, Ruth ¿Por qué? Soy una enferma, Joe ¿Por qué me quieres? A los enfermos solo se les tiene lástima Yo soy diferente Soy Joe Collins Y te amo Joe Lo siento Creo que soy una egoísta Cada vez que sales por esa puerta Temo que no vuelvas nunca más Si solo supiera de dónde vienes A dónde vas Y lo que haces Ruth Dejemos las cosas como empezaron Un tipo que se le acabó la gasolina Y tuvo que dejar el coche en el camino Y encontró lo más importante de su vida Era una silla de ruedas Dejémoslo así por un poco más de tiempo Un día o dos más Y te contaré todo lo que quieras saber Ya sé todo lo que quiero saber El resto no me importa Si no estuviera tan enferma, Joe Hay muchas clases de enfermedades, Ruth Tal vez podamos ayudarnos Te quiero, Joe Anda, sigue soñando Esta vez iré despacio Y así no te cansarás Y cuando me des alcance Abrázame fuerte Esperse ¿Sí? ¿Berkel? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? ¿Cole? ¿Sí? ¿Core? Sí ¿Andando? Solo un par de horas Mantengámonos juntos Estamos listos Tranquilo, Robert ¿A qué viene tanta prisa? Déjame Sí Todo bien Correcto No lo olvides En tu posición No puedes fallar No falles Eres fundamental ¿Entendido? Sí ¿A qué viene tanta charla? Quería saber qué hora es ¿Para qué? ¿Es que trabajas por horas? Hola, amigos ¿Qué tal, Will? Buenos días, Shell ¿Otra historia? Sí, muy buena Hola, muchachos Hola, Will Por fin voy a hacer famosos a todos vosotros Os voy a sacar en primera página Eso es lo que nos trajo aquí ¡Eh! Dime, Charlie ¿Qué te ha enseñado la vida En esto de ser mecánico? Pues la vida me ha enseñado A no ser mecánico Buenos días Ernie ¿Tienes algo que decirle a la prensa? Nada que decir Me limito a obedecer ¿Todo? Todo ¿Dónde guardas la herramienta? Aquí tengo todo lo que me pediste ¿Era esto? Guarda esta mecha La vas a necesitar Yo siempre hago Lo que me dicen Prepárate para las 12.15 Lo estaré Escribe bien su nombre Para que su esposa lo recorte Está bien así, Carlos Sí Noticias Unas buenas y otras malas Ocho granadas escondidas en la caja del camión Las malas No hay dinamita Consíguela Imposible, vengo de allí Consíguela No hay tiempo Mira, Will Tengo una misión muy importante Tienes que ir al foso A ver a Collins A Collins Escucha Dile que no hay dinamita ¿Y qué va a hacer? Inventará otra forma Willy Quedan 45 minutos ¿Crees que voy a llegar tarde a la fiesta? Lo hice Intento explicárselo, señora No, no, lo siento Las visitas han sido canceladas por ahora Quítese la gorra Necesito un pase esta mañana ¿Para dónde esta vez? Para el foso Estamos preparando un especial sobre el foso Espera un momento ¿Qué ocurre? Nada Quieres escribir una historia Y nosotros te ayudamos Oficina del Capitán Monsi ¿El coche de quién? ¿Del señor Macalli? Está bien, déjalo pasar ¿Qué le pasa a este? Órdenes de Monsi Ah, tú quieres ir al foso, ¿eh? Sí, que tienes a de malo ¿Está Monsi? Está ahí esperando Vamos Adelante Espera aquí Un permiso para ir al foso 7033, Will Miller ¿El hombre de Gallagher? Sí Estaba pidiendo un pase en la oficina del alcaide Gallagher ¿Quiere verlo ahora? Sí Sí, tráigalo aquí Hola, Willy Me dicen que estás interesado en ir al foso Sí, señor ¿Qué es esto, Capitán? Estamos preparando una edición sobre los diferentes trabajos que los prisioneros llevan a cabo Ah, es cierto Tú eres periodista, ¿verdad, Willy? Sí, señor Siéntate No, allí no Aquí Escuche, Capitán Yo ya estuve en el foso He estado allí cientos de veces ¿Qué ocurre esta vez? Dime, Will ¿Cómo es que un tipo como tú se ha convertido en periodista? ¿Y en periodista estrella? No lo sé, señor Yo sí ¿Para qué quieres ir al foso, Willy? Ya se lo dije Dímelo otra vez Escribir un artículo Quiero otra respuesta Está bien, Jack Gallagher Gallagher tendía al foso para que hables con alguien ¿Con quién? Con nadie Con nadie Respuesta equivocada Déjeme en paz Por favor No tengo las respuestas que usted quiere ¿No? No ¿No? Bien Empecemos otra vez ¿A quién te envió a ver Gallagher? Ya se lo dije A nadie Él te dio un mensaje ¿Cuál es? No hay tal mensaje No sé de qué me está hablando Tú no sabes nada, ¿verdad? No Entonces supongo que tampoco sabrás que Collins piensa escapar a las 12 y cuarto No lo sabes, ¿verdad? No ¿No lo sabes? Ahora vas a contestarme Gallagher sabe algo sobre esa fuga, ¿no es cierto? No No lo sé No sé lo que me está diciendo Puede golpearme Puede seguir golpeándome Yo no sé qué quiera usted Jack Lléveselo al calabozo Y haga correr la voz de que tuvo un accidente cuando volvía del foso Sí, señor ¿Hay alguna conexión entre Gallagher y Collins? No Si lo hubiera, me lo habría dicho Eh, ¿Murphy está aquí? Eh, tú, Murphy Sí Ya voy ¿Tienes algo para mí? No Seguro Seguro ¿Ocurre algo? No Volved al trabajo Collins Dese prisa, doctor Ya han llegado tus análisis, Collins ¿Ah, sí? Tengo que reconocerte Dese prisa, doctor Está bien, está bien Moveos ahí Han apaleado a Will Moncy Will puede morir Te envía un mensaje Cualquiera que sea tu plan, no lo lleves a cabo Moncy lo sabe Créeme Joe Está enterado hasta de la hora Te estará esperando, Joe Quiere que te escapes Es una trampa que a él le convertirá en alcaide Va a usar tu vida Para conseguir ser alcaide Han arrestado a Gallagher Gallagher No Aún Joe No lo conseguirás ¿Cómo se enteró, Moncy? Tiene formas De hacerlo Informadores Tus mismos hombres No sigas con esto, Joe No sigas Gracias, doctor No sigas con esto... ¡Ya, no sigas con esto! No sigas, doctor No sigas con esto ¡Guérrez! ¡Gracias! Nos quedan diez minutos y tenemos que aprovechar cada uno de ellos. ¿Qué posición quieres? Tú eres el jefe, lo que tú digas. Quedan diez minutos. ¿Qué posición? Dije que iría contigo yo, la que tú quieras. ¿Y tú? Lo mismo digo. Tenemos diez minutos, Stack, para escapar. ¿Qué posición eliges? Pues no sé qué decirte yo. ¿Qué posición? Izquierda. Va a ser lo más difícil. Izquierda. Will está herido. Dicen que tuvo un accidente cuando volvía del foso. ¿Cuándo volvía? Sí. Bolsi. Te acula. Capitán. 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 Guilherme. Tendrán menos oportunidad que un pato. Oh, lo siento, capitán, no le oí llegar. No se preocupe, Apple. Solo recuerde que no hay recompensa por dejarlos vivos. No en este trabajo. Sí, señor. ¿Te desea alguna otra cosa? No. Bradley, dígale a los otros guardias que quiere una vigilancia especial. Sí, señor. ¿Está listo? ¿Listos? Todos listos. ¡Cuidado! ¡Suéltela! ¡Suéltela! Anda, anda. Vosotros dos, seguid embujando. Vamos. Por favor, yo no me he portado mal con vosotros. Nunca os he golpeado. ¡Cállese! ¿Quién viene conmigo? ¡Colins, a mí déjame fuera! ¡No quiero tomar parte de esto! ¡Lévame contigo, Joe! Haré lo que tú digas, pero... ¡Llévame contigo! Yo y mis chicos vamos a salir de aquí. Saldremos juntos hasta llegar al patio. Una vez fuera, allá cada cual. Pero de momento haréis lo que yo os diga. ¡Ahora volved adentro! ¡Spencer! Tú y Corey, vigilad el fondo. Soldado, llévate a este tipo de aquí. ¿Yo? ¿Qué hago yo? Tú. No le perjudicará un descanso. Y cuando regrese, ya le encontraremos algo que hacer. No puedo renunciar. Es toda mi vida. Firme. Ahora coja eso y dígales que ha renunciado. Atención. Atención. Atención todos. Les habla el alcaide. Acabo de renunciar. Yo. Dígaréis que el hombre que está al mando es el capitán Monsi. Monsi. Vamos, hágalo. No. La renuncia es efectiva desde este momento y el alcaide será el capitán Monsi. El capitán Monsi es ahora vuestro nuevo alcaide. Así que todos estáis obligados a obedecer al capitán Monsi. El capitán Monsi es el capitán Monsi es el capitán Monsi. No. HUE. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Sí! ¡Bajen ustedes! Tenga... ¡Deprisa! Y yo subiré. Y yo subiré. Vamos, abrarte. Vamos. ¿Qué hacemos ahora? El plan ha fracasado. Haz lo que quieras. No me trompe. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y los otros, todos esos otros. ¿Por qué lo hicieron? Pensaron que lo conseguirían. Alcatraz, Atlanta o Ayumin. Lo han intentado cientos de veces en cientos de lugares. Pero siempre fracasan y lo siguen intentando. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, doctor, pero mientras a un hombre se le encierre, siempre querrá escapar. No aprenden. No aprenden. Nadie escapa. Nadie escapa. Nadie escapa jamás.